Música Desde hace ya seis años acordamos realizar este taller con los niños de habilidades diferentes de Calpa, pero desde una mirada diferente, ¿no? Por eso decidimos hacer las clases acá en Toulouse. Nos involucramos de manera vivencial a toda la comunidad, ¿no? Porque la idea es no solo ofrecerles conocimientos, habilidades técnicas en temas de creatividad, ¿no? Sino también nosotros aprender de ello. Hemos logrado que varios niños con habilidades especiales desarrollen esta creatividad empleando técnicas bastante sencillas como la gota dirigida, la mancha, la línea, el punto, que nosotros muy bien aquí en Toulouse lo aplicamos en diseño. Y lo aplicamos ahora a técnicas bastante lúdicas para que estos niños desarrollen sus habilidades. Música El arte es comunicar, es aprender, es transmitir, es sentir, es decir, es todo. El arte inclusive llega a suplir algunas necesidades de comunicación de muchos de los estudiantes que han podido observar acá. Noté una gran diferencia y dedicación, sobre todo en los temas de creatividad, como los colores, los matices, el aprendido a desarrollar. He visto que le han dado el desarrollo a que él pueda crear, pueda diseñar su propia iniciativa y eso estoy muy contento. Es muy importante que el arte esté involucrado con los chicos con habilidades diferentes. Ellos miran el mundo con otros ojos. Su percepción del mundo, de su vida, del campo, de todo, ha cambiado completamente y se la ha abierto, se la ha expandido. Música 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 Gracias por ver el video.